Hoy vamos a preparar una receta diferente, va a ser bajo en carbohidratos, te va a aportar grasas de buena calidad, proteínas y es un batido de tiramisú. En un video anterior hablamos sobre el tiramisú y resulta que es el alimento preparado de forma comercial, preparado de la forma con los ingredientes tradicionales. Es el alimento que más envejece en el mundo y por eso queremos traerte una alternativa más saludable. Y si te gusta este video quiero que nos dejes un like y un comentario diciendo que te gustaría ver la receta de tiramisú bajo en carbohidratos y preparado con ingredientes saludables. Y como decía la orina con grasas que te aportan algunos nutrientes. Ahora vamos a utilizar algunos ingredientes, uno de ellos que tradicionalmente se lo ha visto como algo no saludable, pero le vamos a explicar por qué realmente sí lo es y de romper ese mito una vez por todas. Hace años nosotros venimos hablando de ayuno intermitente, pero solamente hemos compartido las técnicas básicas. Así como hay un tipo de alimentación y ejercicio que va de acuerdo a cada persona, hay un tipo de ayuno que también tiene que ir de acuerdo con esa persona. Por ese motivo te traemos nuestro curso de ayuno intermitente al 50% de descuento, desde el 23 al 30 de agosto. En este curso te enseñamos desde lo más básico, es que no tienes que realmente tener un conocimiento previo de ayuno intermitente, pero vamos a ir avanzando hacia esas técnicas más avanzadas que realmente te ayudan a obtener los resultados en el caso de que te estanques, en el caso de que hiciste el ayuno intermitente y no te sentiste bien, o que hiciste el ayuno intermitente y hiciste resultados en algún momento, pero después ya no. Todo eso se debe a que el cuerpo se va adaptando y tienes que saber exactamente cómo salir de ese estancamiento con estas estrategias avanzadas de ayuno intermitente. Si quieres saber más sobre este curso, porque está fantástico, realmente estoy muy orgulloso de él. Solo debes entrar a vidacademia.com e ingresa el código AYEACADEMY al momento de realizar tu pago para que puedas obtener este descuento. Te dejo el link en la descripción. Así es que anda en este momento, tenemos 7 días de devolución sin hacer preguntas, así es que no pierdas absolutamente nada. Si no te gusta el curso los primeros 7 días, simplemente haces una devolución. Te dejo la información en la descripción. Primer ingrediente, leche de almendras. Un vaso de 8 onzas de leche de almendras. Usualmente utilizamos leche de coco, leche de almendras, pero creo que la leche de almendras es un poco más, un sabor un poco más neutro, porque la leche de coco sí tiene un sabor fuerte a coco. Y en esta receta no lo queremos hacer con sabor a coco. Les vamos a enseñar cómo hacer harina y leche de almendras en su propia casa. Debemos dejar remojando las almendras desde la noche anterior. Al día siguiente, escurriremos el agua y lavaremos las almendras. Luego pondremos las almendras en la licuadora, junto con 2 tazas de agua y batiremos hasta hacer las puré. Ahora añadiremos la canela, la esencia de vainilla y el resto del agua. Dejaremos batir de 3 a 5 minutos. El siguiente paso es colar la mezcla, y si utilizamos una tela se filtrará mejor el líquido. Y ya tenemos lista nuestra muy saludable leche de almendras. Hacer la harina de almendras es muy fácil, debemos utilizar el residuo y expandirlo en una superficie plana. Luego dejarlo secar por 3 días. Luego de 3 días nuestro residuo de almendras estará seco y listo para colocar en la licuadora y hacerlo polvo. Finalmente colocaremos el polvo de almendras en un colador y después tendremos lista nuestra harina de almendras. El siguiente ingrediente, bueno, tiene misú, ya saben, tiene café, ¿verdad? Tiene café, a veces le ponen chocolate y a veces le ponen canela. Aquí, esto es un burner chocolate que tiene los 3 ingredientes. Se llama burner porque ayuda a acelerar el metabolismo y por ende te ayuda a quemar grasa. Esto es Planeta Fit, lo encuentran en planeta.se, les dejo el link en la descripción. Y vamos a colocar una cucharadita aproximadamente. Si les gusta más cargado pueden poner más. El estudio que vamos a analizar en este momento habla sobre el efecto que produce en la ansiedad, el estrés y el estado de ánimo. Bueno, el estudio se asignó al azar por edad, sexo, puntuación del rasgo de ansiedad y siguió un diseño abierto paralelo. Se evaluaron 3 productos de prueba. Chocolate negro, un bocadillo de chocolate con leche y galletas con queso, que fue el control. Todos estos difieren en su composición, propiedades sensoriales y presentación. Los cambios en la ansiedad, las emociones y los estados energéticos autoinformados se evaluaron como una función de comer los bocadillos justo después del consumo y hasta una hora después. El diseño de la exposición repetida durante un periodo de dos semanas permitió la investigación de los efectos acumulativos potenciales del consumo regular de los productos alimenticios. La merienda de chocolate con leche resultó en la disminución de la ansiedad en los sujetos con rasgos de ansiedad alta. Mientras que el chocolate oscuro y el queso y las galletas, respectivamente, mejoraron el nivel de ansiedad y el estado energético de los participantes con rasgos de ansiedad baja. Los efectos del estado de ánimo no se modificaron con la exposición repetida y la magnitud del cambio fue similar en cada día de prueba, lo que ilustra la repetibilidad de los efectos del alimento en las medidas subjetivas del bienestar posprandial. Bueno, ¿a qué conclusión llegamos entonces con esto? Ya mira, la conclusión es que el cacao te va a ayudar a aportar grandes beneficios y en estas personas ayudó a normalizar su estrés, a controlar la ansiedad y aporta más energía. Ahora probablemente te estás preguntando o te estás diciendo, pero bueno, las galletas con queso también hicieron eso. Pero el tema es que las galletas con queso, esas tienen azúcar, tienen harina, obviamente no te benefician. Pero el chocolate en el contexto que lo vamos a utilizar en esta receta, con los otros ingredientes, no te va a engordar, tiene esos efectos para control de estrés, así que he solucionado el problema de la ansiedad con este batido. El siguiente ingrediente, vamos a utilizar 30 gramos de proteína Isomix. Esto no solamente le da un sabor espectacular, sino que te va a aportar muchos más aminoácidos para la construcción de masa muscular, para la calidad de cabello y la calidad de piel. Si es que no vas a utilizar proteína, puedes reemplazarlo con stevia para endulzarlo, porque aquí lo que le está dando el dulce es la stevia que ya tiene la proteína Isomix. La proteína está constituida por aminoácidos que son los bloques de construcción de los órganos, músculos, piel, cabello, hormonas y neurotransmisores. Estos órganos y tejidos se desgastan día a día. Esto se conoce como catabolismo y debemos comer proteínas de alta calidad para regenerarlos nuevamente. Esto se conoce como anabolismo. Sin la proteína del cuerpo simplemente con el tiempo se desgasta y muere. Además, comer proteína te ayuda con la saciedad y por ende el control de peso. También es beneficioso en un plan de pérdida de grasa ya que es termogénica y es sumamente importante para el buen rendimiento atlético. Si estás fuera de Ecuador y quieres opciones de proteína, yo tengo un apartado de Amazon donde he puesto los productos recomendados, te voy a link en la descripción, para que veas cuál podría ser una buena opción para ti. Y ahora el último ingrediente, que es el que les decía que iba a ser un poco polémico. Esto es queso mascarpone y algunas personas aseveran que el queso no es saludable, pero lo cierto es que aquí tienes un montón de vitaminas liposolubles, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K y ácidos grasos esenciales que son absolutamente necesarios para que el cuerpo sobreviva. Ahora, esto es bajo en lactosa, así que si tienes intolerancia a la lactosa, no te va a afectar en lo más mínimo. Y aparte que es riquísimo. ¿A quién no le gusta el queso? Y ponle un poquito de estéreo para que esté más dulce. Bueno, al último le quieren poner hielo, si lo van a hacer frappeado. Ustedes ya saben, a mí me encanta el frappeado. Es como que me estoy comiendo un teramisu, delicioso. Aprobado por Lorena entonces. Recuerda que si quieres aprender a preparar más recetas como esta, puedes descargar mi libro Yo Fit desde aranjepes.com, te doy el link en la descripción. No te olvides de suscribirte al canal, activar las notificaciones. Y nos vemos en un próximo video. Espero que te haya gustado. Si quieres saber cuáles son las cosas que más adelgazan, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros, sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.